Tiempo para las fiestas en la tele de Tarazona. Vamos a conocer mejor a la peña de Esbarajuste. Nos va a proporcionar toda la información su presidente Ángel Sánchez. Bienvenido. Gracias. Bueno, Ángel, la peña de Esbarajuste lo pone aquí en la camiseta desde el año 1946. 1946 es la más antigua de Tarazona. Ha pasado muchos años ya. Ya ha pasado demasiados años. ¿Demasiados? Nunca hay que decirlo. No, no, demasiados. Bueno, ¿cómo fue el origen? El origen pues un tío y una cualidad de hombres, mayúsicos ya, se hicieron algo con unas ritaras y unas canturrias y ahí salieron las peñas de Esbarajuste. ¿Al principio solo eso, no? Solo eso, solo eso. ¿Pocos hombres? Sí, sí, pocos hombres y ahí nada, la marcha. ¿Poco a poco fue cambiando las cosas? Poco a poco fue cambiando las cosas. Luego pues vieron el toné de vino y el vaso de vino, que no había más que un toné y el vino. No había otra cosa entonces, en aquellos años entonces, hasta los 70 o más. Que ahí es cuando ya empezaron un poco a relanzarse, surgieron las otras peñas, ¿no? Un poco más. Surgieron las otras peñas, pero nada más. Hacemos unos años solo también, hasta que segundo la... estaba la peña del Club Juventud, desapareció y entonces en el 70 y no sé cuánto fue, apareció en la Dominquera. Y entonces ahí empezamos a subir para adelante, para adelante, para adelante. Bueno, ¿y lo desbarajuste siempre con este chaleco? Siempre, de toda la vida. Esto de toda la vida. ¿Y por qué? ¿Hay algún motivo? No, eso ya no me digas más, no he llegado hasta aquí. Bueno, el primo se empezó a la vida con este chaleco. Bueno, uno de vuestros actos más característicos supongo que relacionado con estas flores. Claro, el baile clave. Eso es, un día bonito, ¿no? Un homenaje a las mujeres. A mujeres, tenemos una obra, antes era un clave, la obra es una aguja. Con la peña del Baraguste y el año. Un acto que está abierto a todo el público. Bueno, pues sí, hay cerveza gratis y cortes gratis para la gente que acude allá. Y luego vamos bailando, nos bailamos para allá. Bueno, supongo que ha sido difícil mantener la peña todos estos años. Y sigue siendo. ¿Cuánto tiempo llevas de presidente? Pues por lo menos 20 años, y los que me quedan. ¿Y cuesta tirar del carro? Siempre el mismo, siempre yo dándole vueltas a la marcha, y ahí está. Porque ahora, ¿cuántos socios sois? Unos 130 por ahí. ¿Y en los mejores años cuánto habéis? Fuemos hasta 700. ¿En los 80 o así? En los 80 fueron 700 personas. ¿Y qué ha pasado? Pues que la juventud no está por las peñas ya. ¿No hay relevo generacional? No, 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 la juventud no está por las peñas, ni están colaborando. Más que cuartos, van a los cuartos y se olvidan de las peñas. Si siguen así, vamos a acabar las peñas. Bueno, ¿qué crees que aportan las peñas? Al ser peñistas... Pues todo, aporta todo. Es que hacemos de todo, es que hacemos de todo. Almorzos, de todo tenemos una peña. Tienes un cuarto para beber cerveza, de todo. Tienes un precio módico para los peñistas, para los peñistas. Pues nosotros no vendemos al público nada, más que para los peñistas, un precio módico y ya está. Además del baile de clavel, ¿qué otro acto destacarías vuestro? Pues la almorzada de cabeza de tocino para almorzar un día. Eso es bueno, ¿eh? Eso es para almorzar, pero en condiciones. En condiciones, si todo el día se almorzó y todo el día se almorzó, hacemos obra. Y siempre con la charanga, que os acompaña a todas partes. Toda la charanga y encima. Sin la charanga no sería lo mismo, ¿no? No, no, no. El sonido de las fiestas es la música de la charanga. Y los músicos, los otros no somos especiales. Con otros músicos ya llevan nueve años con nosotros, ¿eh? Los músicos que llevamos ahora llevan los medios con nosotros tocando ya. ¿Qué crees que aporta vuestra peña a las fiestas de Tarazón? Pues el ambiente. El ambiente y almorzo para aquí, almorzo que viene por almorzar San Miguel. Y almorzo por todos los barrios. Y el que viene, almorzar con nosotros. Eso lleváis ya unos cuantos años haciéndolo también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso lo haremos siempre en mi equipo de agua. O sea, hay actos que son fijos. San Miguel, el día 20 de San Miguel. Hablado de la sociedad, almorzamos tranquilamente. Y el vecino que viene, almorzamos con nosotros. Es una forma de acercar las fiestas a los barrios perigéricos, ¿no? Y la gente, los mayores, nos lo agradece. El año pasado almorzamos en el grupo 80, las cabezas de Tarazón. Y bajaron del barrio, bajaron a la gente almorzada con nosotros, no hay ningún problema. Cuando se acabe, no hay más. Se acabó. Y el que viene con otros, lo pasa bien. ¿Qué expectativas tenéis para estas fiestas? Pues lo mismo que todos los años. Pasadlo bien. Pasadlo bien, como todos los años, la marcha es como todos los años. Se aprovecha y lanza un llamamiento, ¿no? Pues para la gente que se alina. A ver si la gente se mete a las peñas, que no me voy a estar. Y lo van a pasar bien, que eso, ¿sabes qué van a pasar bien las peñas? A ver si la gente se convence y viene a las peñas, no tanto cuarto. Que las fiestas se meten en el cuarto y se han todavía metido en el cuarto y eso para mí no me convence. Porque las fiestas sin las peñas no serían nada. Creo que recuerdos tienes tú de niño, ¿cómo eran las fiestas antes? ¿Cómo ha cambiado? No me ha cambiado, pero mucho. ¿Cómo eran las fiestas hace... Pues ahora, pues nada, ibas a las llanas, ibas con la gente mayor y íbamos por casa de cada peñista, a levantar de la cama sin haber perjudido. Y nos sacaba a su madre, pastas y moscate de anís. Para desayunar, así estábamos todos los días, todos los días. Este no ha aparecido a su casa llamarlo, se levante y va arriba, venga a España, venga para aquí. Pero no había tantas actividades ni nada. No, nada más que eso, no había actividades. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, eran otros tiempos. Bueno, ¿te cuesta mucho sacar adelante...? Sí, sí, ahora cuesta mucho adelante sacar esas cosas. Pero ahí que bajamos, ahí estamos y sacaremos todo lo que podamos. Yo, hasta que pueda, aquí estoy yo. Ya hasta que me mueras, no dirás que me mueras, adiós. Bueno, pues un deseo para estas fiestas. Pues, serio, pues paséis buenas fiestas y estaremos todos contentos con nosotros. Y que venga la peña, venís cuando queráis, sin problemas. Y ya sabes que la peña adulta es así. No habrá problemas y estarás con nosotros bien tranquilos. Y así, tal vez sea lo que vienes, te haces lo que yo otra vez. Claro. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Vamos a entrar a la gente para que se hagan socios. De acuerdo. Bueno, Ángel, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y felices fiestas. Igualmente. Hasta luego. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.